Ambioris Michelle Santos. ¿Qué es lo que ha pasado contigo? Tú eres pareja. Es sencillo, nada. Ya nosotros decidimos vivir por separado, cosa que ella todavía no ha podido superar. Ahora le he dado con ella emborracharse y me busca como si yo fuera de su propiedad. Entonces el pasado martes ella fue al lugar donde yo ahora vivo en una hora de una treinta y cinco o cuarenta de la madrugada del martes. Me rompió la puerta, me arruñó provocándome a que yo le diera golpe. Pero a ella se le olvidó que yo tenía dos años con ella a su lado y algo creo que he aprendido de esta justicia. Luego un vecino se levantó me pudo ayudar con la situación. Ella andaba con una amiga llamada Ariela y un novio. Ellas venían de un drin de Cana Chapetón y tú sabes que el alcohol hace cometer muchos errores. Creo que ese es uno de sus uno de sus errores que ella ha cometido porque después mi celular no ha cesado. Tengo también ahí como prueba todo lo que ella me ha escrito. Dice el mensaje que me puso está bien, ya te decidiste por ella pues complácela que con las menos indicadas lo hiciste. Pero primero los mato a los dos y no voy a descansar aunque después me maté yo. Como no puedes venir espérame a la misma hora o mejor voy primero donde ella. Ese es uno más de los mensajes que ella me ha podido mandar. No me deja cesar el teléfono. No tiene hora para llamarme. Tengo una orden de la fiscalía, o sea una citación que yo lo cité a ella y a Edinson Ambiori Ventura la cual esa segunda persona el pasado sábado la agarró contra mí. Tenemos un colín allá en el atacamiento de la policía que él utilizó. No me llegó a hacer nada pero tengo amenaza de muerte. Él tiene un carrito Toyota Corolla blanco con una franja negra en el bombe. Ella tiene una Mitsubishi Montero blanca y la idea es que ellos dicen que esa se la pago. No sé qué es lo que tengo que pagar. Ahora yo tengo entendido que cuando uno no quiere estar más con una persona eso no es obligado. También corro peligro porque yo ando en un motocito. Ellos andan en jipete y carro. ¿Esas amenazas son constantes? Son constantes. Incluso me voy a ir a un chimalejo. En esta semana que pasó ella, Edinson Ventura, cuando digo ella es la licenciada Carmelina Jiménez Rodríguez. Edinson Ambiori Ventura y una tercera persona que no pude identificar porque era de noche. Me estaban esperando que yo cerrara el negocio que tengo. Yo soy el administrador del club recreativo en el parque al lado del parque en el cruce de Pueblo Nuevo. Queda eso. A mano derecha de aquí para allá. Esperando a que yo terminara para darme una golpiza. Y a la que ahora es mi pareja que por cierto está embarazada. No saben el riesgo que ellos corren. De no de la fiscalía no o temperar con lo que yo le exijo hasta el momento. Yo lo que le estoy pidiendo es una orden de alejamiento a ambos. Cuando digo a ambos es a Edinson Ventura y a la licenciada Jiménez Rodríguez. Que no me busquen más. Yo estoy aquí en Mahó porque estoy citado para las dos de la tarde y ya veo que son las cuatro y todavía no me han podido entender. Pero de lo contrario como quiera le voy a hacer saber al coronel. Tengo que pasar por allá para hacerle saber de las amenazas que tengo vía mensaje y de los riesgos que corre mi personalidad. Entonces tú temes por tu vida por esta agresión. Claro, claro. Además que si buscamos en mi página de vida yo nunca he tenido problemas con la justicia. Es solo un capricho no sé sin más que un capricho una obsesión. Porque está fácil. Ya yo no estoy. Ellos están separados. El que yo menciono como Edinson Ventura era el esposo hace como dos o tres meses separado de la que ahora es mi pareja. Entonces ellos se han juntado a la presentación. Ellos están confabulados que ellos tienen que cobrarme eso. Pero si ya ellos están saliendo que lleven la guerra en paz. Ya yo no estoy soltero. Digo él no porque se casó a la semana con una en Canadá con una chamaquita. Eso, ¿cómo te digo? La gente tiene que ser más sumiso y a la vez inteligente y dejar de ser ridículo. ¿Por qué? Ser ridículo. Sí. Cada quien vamos a buscar una pareja de nuestra categoría o de nuestra edad. No vamos a exagerar porque la chamaquita en sí. Yo soy más joven que ellos dos y todavía la chamaquita es más joven que yo. Y no sé, quedan con una espinita. pero yo lo que quiero es que a mí se me repete, que no se me vaya a la zona, el área donde yo trabajo porque yo no tengo que salir. ¿Qué ha hecho la fiscalía en torno a estas denuncias que tú le ha dado? Este es el primer paso. Estoy esperando que el magistrado Joel, que ese que me va a entender, él está en audiencia ahora. Vamos a esperar a que él termine para ver qué me dice. Dependiendo, dependientemente de lo que él diga, yo pasaré por donde coroné a ponerle tanto todo lo que está pasando para si algo pasa de ahí en adelante estén advertidos. Gracias. 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 Gracias.